Bueno, acá estamos con el doctor Nicolás Bonomo y la diferencia entre artrosis y artritis. Bienvenido doctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Artrosis para mí era lo mismo, siempre decía artrosis, artritis, porque como queda como que parece que fuera lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo, pero siempre, habitualmente siempre no, se usan como si fuera lo mismo. Claro, o por lo menos los que estamos de este lado de la medicina nos podemos equivocar. Sí, y a veces los que estamos de este otro lado también nos podemos equivocar. Ah, sí, también puede ser. Sí, sí. ¿Son confundibles? Bueno, lo que pasa, vamos a empezar a... Vamos a empezar por el principio doctor, sí, sí. Sí, artrosis y artritis. Habitualmente, como tú decís, las nombramos como que si fuera lo mismo, indistintamente, pero no son lo mismo. Vamos, como siempre decimos, la terminación, itis, inflamación. De lo que sea, tendinitis, inflamación de un tendón. Artritis, inflamación de una articulación. Bien. Terminación osis, tendinosis, degeneración... Degenerativa. Del tendón. Destructiva. Destructiva, destrucción del tendón, exactamente. Artrosis, destrucción, degeneración de la articulación. Ah, o sea que es como más complicado, ¿no? Bueno, depende. Lo que pasa es que son patologías diferentes, aunque en algún punto se pueden mezclar y sí tienen cosas en común. O sea que puedo tener las dos cosas, además. Exacto, sí, sí, por supuesto. Claro, no es una y la otra, no, una o la otra. Puedo tener artritis y puedo tener artrosis. Exactamente. Y tienen cosas, muchas cosas en común. Por ejemplo, el dolor, las dos duelen, aunque duelen diferente. Entonces lo que vamos a hacer, a grandes rasgos, siempre hablamos de generalidades. Por supuesto. Hay muchas enfermedades que pueden causar o cursar, por ejemplo, en la artritis. Entonces dijimos, artritis, inflamación de la articulación. Artros, articulación. Itis, inflamación. Artrosis, desgaste, degeneración, envejecimiento de la articulación. La artrosis atañe o afecta al cartílago. El cartílago viene a ser como el almohadón que está entre medio de los huesos para que no se roce. Mientras que la artritis atañe a la membrana sinovial, que recubre las articulaciones y los tendones también, que genera un líquido sinovial, que es el que ayuda a bañar las articulaciones, para el movimiento, para todo. Que se reabsorbe siempre, pero en vez de reabsorberse, en este caso, lo que hace es orodar, o sea, ir rompiendo lo que es el cartílago de la articulación y el hueso. Entonces ahí tenemos una diferencia. Un atañe más que nada a lo que es cartílago y la otra a lo que es la membrana sinovial y el líquido sinovial. También hay diferencias en la edad. Los procesos artrósicos son más habituales, por lo menos, a partir de los 40 años o mediana de la vida en adelante. Vamos a poner alrededor de los 40 años. También la artrosis, es más común a partir de los 40 años, también pasa que está más relacionada con algunas cosas. Por ejemplo, vértebra fuera de lugar, cosas que no están bien colocadas en su lugar, que tienen un desgaste mayor, que a su vez tienen un sobreuso. La artrosis siempre está en las articulaciones que más movimientos tiene, son las que más artrosa. Rodillas, cadera, columna. Sí, sí, para mí estos dedos. También. Que con las cartas, por tanto, leo. Exacto. La artritis no tanto. La artritis puede tener otras causas. La artritis, por ejemplo, puede ser de causa reumática, del sistema inmune. Eso, porque como dijiste, como que el mismo líquido atacaba, entonces es una enfermedad autoinmune también. Sí, sí, pero también la artrosis puede cursar con artritis. O sea, para llegar a la artrosis, a la degeneración, tenemos inflamación muchas veces. Previa. Por eso que la, sí, a veces no es tan leve tampoco. No, no, previa, previa. Ah, previa, perdón. Sí, vamos teniendo, y en el conjunto la articulación se va artrosando y también entre medio vamos teniendo episodios, inflamaciones. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de generalidades, ¿no? La artritis puede ser causa infecciosa, por ejemplo. Puede ser causa, como dijimos, reumática, autoinmune. Puede ser causa de enfermedad gotosa. Puede ser causa, hay muchas causas que pueden ser, que pueden participar en una artritis. Sí, la artritis puede ser también, según el tipo, mono o polio. O sea, podemos tener una monoartritis, una sola articulación, o podemos tener una poliartritis. Por ejemplo, en una poliartritis reumatoidea. Horrible. Son muchas articulaciones tocadas. Habitualmente, y dependiendo de la artritis también, puede ser crónica y puede estar acompañada de otra sintomatología. Se ve menos ahora, antes se veía más, ¿no? ¿Hay más medicación, más tratamiento? Sí, sí, pero son enfermedades que tienen empuje y remisiones. Pero siempre están dejando un poco, o sea, después se vuelven deformantes, van dejando... Ahí va. Porque uno veía como lo que se llamaba el reuma deformante, ¿no? También, sí. Bueno, es eso. O sea, a veces la artritis le decimos clásicamente, ovularmente, el reuma. Tengo reuma. Ahora no estamos diciendo tanto reuma. Bueno, a nadie le gusta decir tener reuma porque reuma es igual a estar viejo. Exacto. O por lo menos a los viejos no duelen la rodilla, no le dicen tener reuma. Seguro, pero también... Pero es otra cosa. Pero también puede ser por la artrosis. Claro. Tienen artrosis de rodilla. Lo que pasa es que hay como un... Metemos todos en la misma bolsa. Desde la ignorancia metemos artrosis, artritis, reuma, todos los metemos en la misma bolsa. Exacto. Y también duelen diferente. Porque si bien la artrosis, yo puedo tener la rodilla artrósica y estar causando una inflamación, o sea, una artritis en esa artrosis, habitualmente, que la hacen más dolorosa todavía, pero esa artrosis duele cuando yo muevo la articulación. Claro. Por ejemplo, artrosis de rodilla, yo muevo, hay más fricción y hace que me duela más. Ahora, si yo más o menos paro, me quedo un poco quieto, más o menos también tiende a no doler tanto o a calmar ese dolor. Mientras que la artritis, mientras está inflamada, duele siempre, continuamente, es permanente el dolor. Claro. Esas son otras diferencias también. También hay diferencias, como decíamos, en la localización, porque yo puedo tener solo una artritis o puedo tener artrosis en toda la columna, también puedo cursar alguna artritis en alguna articulación de las vértebras, o puedo tener artritis en varias articulaciones, como la poliartritis reumatoidea. Entonces, ¿qué pasa? El diagnóstico también es diferente. Es complejo, pero diferente. Importa, en los dos casos, importa obviamente la historia clínica, el examen físico, en lo que habla el médico y lo que ve y lo que toca, las maniobras que hacemos en el examen físico, en la artritis, capaz que requiero algún estudio en sangre, o algún estudio en el líquido sinovial, por ejemplo. ¿Eso es a través de una punción? Por ejemplo, puedo requerir, no quiere decir que sea con el médico ahí va a evaluar cada caso. Mientras que en la artrosis, como dijimos también, el examen físico, la historia clínica, todo, y capaz que con una radiografía ya sale, ya vemos que está todo artrosado. Entonces, también el tratamiento va a ser diferente. Claro. ¿Por qué? Porque el tratamiento de una artrosis está apuntado, por ejemplo, o dirigido a tratar de evitar la prótesis, lo más que se pueda, que es el último paso, y a devolver la movilidad de esas articulaciones, a tratar de ganar rango de amplitud, que uno pueda mover más la articulación, que pueda ganar movimiento. Sí, sí, vida más salud. Porque somos movimientos. Entonces, muchas veces, los tratamientos que tienen que, bueno, si está muy artrósico o no, o quizás no, pero todos los tratamientos que tengan que ver como a sacarle, imagínate, dos tablas, una pelotita en el medio de ping-pong, y dos morsas apretando eso que esté todo, todos los tratamientos, yo qué sé, elongando las cadenas miofaciales, que traten como de despegar. Un poco puede servir, poner hueso en su lugar, magneto, acupuntura, todas las cosas más clásicas en la artrosis, para tratar de evitar, bueno, la prótesis, si es que se puede, andan. Entonces, el tratamiento de la artrosis está destinado a calmar el dolor, a recuperar movilidad, porque somos movimiento, y ganar amplitud del movimiento, mejorar el rango del movimiento. Entonces, mientras que es la artritis, el tratamiento, al principio, bueno, también... Se quedó quieto. Sí, calmar el dolor, pero quedarse quieto, y enfriar, porque acordemos que inflamación, viene de inflamar, y que quiere decir prender fuego, entonces eso está prendido fuego. Entonces, analgésico, bueno, dependiendo de la causa, también puede ser antibiótico, puede ser corticoide, puede ser, bueno, antiinflamatorio, hielo, por ejemplo, o frío. Y después que pase ese periodo agudo de inflamación, ahí sí, hacer un correcto tratamiento, tratando de ver que se puede mejorar o no, o por lo menos tratar de evitar que progrese mucho las deformidades o la deformación, y se ve a veces en los pacientes con poliartritis reumatoidea, enfermedad crónica, que es para reumatólogo, que aparte de tomar metrotexacte, corticoide, que van siendo deformantes, a veces en la enfermedad crónica, cuando uno empieza a trabajar miofacialmente, manos y partes, hay que ver cada caso también, mejoran la movilidad entre episodios. Obviamente no se cura nada, pero se mejora un poco la calidad de vida. Sí, sí, importantísimo. Sí, por eso, son diferencias, también tienen algunas similitudes, y hasta en los tratamientos hay diferencias. Claro, pero quien lo padece tal vez sepa la diferencia, por supuesto, pero quien no, metemos las tres palabras sinónimos, las metemos las tres juntas. Exacto, pero a grandes rangos. Y bueno, y hoy aprendimos que no. No, terminación, itis, 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 ahí va. Inflamación y degeneración. Y lo otro es degeneración o destrucción. O destrucción, me encantó, como siempre. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, que pasen bien.